Información internacional con noticias de última hora. La farmacéutica Johnson & Johnson pausó el ensayo de la vacuna contra el COVID-19 que prueba aquí en Colombia, luego de que un voluntario desarrollara una rara enfermedad en la fase 3 de las pruebas. En un documento enviado a investigadores externos que ejecutan esos ensayos clínicos en 60 mil pacientes, se indicó que se ha cumplido una regla de pausa y se cerró el proceso de inscripción de los pacientes en este estudio. Johnson & Johnson enfatizó que los llamados eventos adversos son una parte esperada de un estudio clínico y también aseguró que no se trata de una suspensión clínica que sería ya una acción regulatoria formal que podría extenderse por mucho más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!